Esto es infinito, y en este episodio te mostraré al hombre que sobrevivió al Corredor de la Muerte. La historia del afortunado que sobrevivió al Corredor de la Muerte puede esperar. La escucharán dentro de unos minutos, y primero hablemos un poco del Corredor de la Muerte en sí. Hoy en día, más de 50 países practican la pena de muerte. En primer lugar, hablaremos de lo que ocurre antes de la ejecución propiamente dicha. Por ejemplo, veamos cómo es en Estados Unidos, donde la pena de muerte se aplica con bastante frecuencia. Un criminal ya ha sido condenado, sabe la fecha, y así es como transcurre su día, o más bien sus últimas horas. Un día antes, el criminal es trasladado al Corredor de la Muerte. Allí se llevará a cabo la ejecución. Son registrados minuciosamente para que la persona no pueda suicidarse en la última noche de su vida. También en el momento del traslado al Corredor de la Muerte, el preso suele ver la luz del sol por última vez. Ahora, el delincuente está en una celda especial de aislamiento. Mejor equipada que una celda de prisión ordinaria, ahora están vigilados de cerca por guardias. A las 9 de la noche suena la orden de apagar las luces. Es la última oportunidad de dormir en la vida, pero no muchos pueden hacerlo, lo cual no es sorprendente. Muchos presos se quedan despiertos, reflexionando sobre la vida. A las 4.30 am, el recluso es despertado. ¿Por qué tan temprano? Para que tengan tiempo de despedirse de todos. Hasta las 8 de la mañana tienen tiempo de pasar tiempo con su familia y amigos y escribir una carta de despedida. Los presos también tienen derecho a hablar con un sacerdote o un psicólogo. 12 horas antes de la ejecución, se comprueba en el Corredor de la Muerte que todo funciona como debe. A las 10.30 horas, el preso recibe su última comida. Alrededor de las 15 horas se les afeita si está previsto utilizar una silla eléctrica y se les entrega la ropa con la que serán ejecutados. Después llega la hora de la última comida. El preso tiene derecho a pedir literalmente cualquier cosa dentro de un país y una prisión concreta y su petición debe ser atendida. Pueden comer algo que no han comido en años o pueden pedir un montón de cosas y ni siquiera tocar la comida. Así es como algunos presos estropean el humor del personal de la prisión y les hacen trabajar para nada. A las 17 horas llegan personas que quieren presenciar la ejecución de la pena de muerte, si es posible. Según la situación, pueden ser periodistas, personas cercanas al criminal o incluso desconocidos. La ejecución propiamente dicha tiene lugar por la tarde, de 18 a 21 horas. El criminal sale de la celda, va al corredor de la muerte donde todo está preparado. Pronto se ejecuta al preso. Tal vez gran parte de lo que les he contado lo hizo Willy Francis, un hombre que sin duda les interesa conocer. Probablemente hizo los mismos preparativos para la ejecución, recibió su última comida, etc. Y sin embargo, nunca fue ejecutado. 1944, Louisiana. El propietario de una droguería local, Andrew Thomas, aparece muerto a tiros. Y nueve meses después, la investigación concluye que el culpable es Willy Francis, un joven de 16 años. El chico tenía un motivo. Andrew le pidió y quería vengarse. Además, tenía pruebas. Willy no se deshizo de la cartera de Thomas que cogió después del crimen. Francis fue declarado culpable y condenado a ejecución por electrocución. Iba a tener lugar en mayo de 1946. Francis estaba atado en la silla y comenzó, pero Willy gritó de repente, «¡Quítatelo! ¡Quítamelo! ¡Dejadme respirar, maldita sea!» Los verdugos se quedaron atónitos, cortaron inmediatamente la corriente, desataron al preso y lo devolvieron al corredor de la muerte. Por supuesto, Willy fue asado, pero sobrevivió. Era la primera vez en la historia que un hombre sobreviviría al corredor de la muerte en la silla eléctrica. Pero ¿cómo ocurrió? Resultó que todo tuvo que ver con el alcohol. Tras el examen se descubrió que uno de los contactos de la silla estaba dañado. Lo había instalado un funcionario de prisiones que estaba muy borracho. Al final, la electricidad no fue mortal. El abogado de Willy decidió que era una oportunidad para librar a su cliente de la pena de muerte y empezó a pedir que se cambiara todo el caso de la cadena perpetua, pero no convenció a nadie. Casi exactamente un año después de aquel caso único, Willy fue enviado de nuevo a la silla eléctrica y esta vez todo salió a pedir de boca. El caso de Willy Francis puede calificarse de increíble, pero no es único. Sobrevivir a una electrocución no es lo más descabellado que puede ocurrir. Al fin y al cabo, depende de cómo funcione la silla eléctrica, pero ¿y sobrevivir a un fusilamiento? ¿Y no es solo una bala? Eso es exactamente lo que le ocurrió a Wenceslao Moguel, un estudiante mexicano. En marzo de 1915 participó en los disturbios y luchó del lado de los rebeldes. Como muchos otros alborotadores, fue detenido y condenado a ser fusilado. Los soldados lo pusieron contra la pared. Le dispararon nueve veces y luego Wenceslao recibió un último tiro en la cabeza a quemarropa para asegurarse la muerte. Parecería... poco realista. Pero Wenceslao resultó ser una especie de Terminator. Sobrevivió. Y cuando el pelotón de fusilamiento se marchó, Wenceslao esperó hasta que oscureció. Se arrastró tres manzanas y consiguió llegar hasta sus compañeros que le ayudaron. No se presentaron más cargos contra él. Por supuesto, Wenceslao estaba irreconocible después de tan alocada ejecución. Su cara había cambiado mucho. Diez balas no son ninguna broma. También es sorprendente que Wenceslao no solo sobreviviera a aquel infierno, sino que después viviera una larga vida y muriera solo a los 86 años. Antiguamente no se ejecutaba la gente fusilándola, sino ahorcándola. Ese fue el caso de Joseph Samuel, que vivió a finales del siglo XVIII. Él y su banda fueron acusados de robar una casa de una mujer y matar a un policía. Otros miembros de la banda, incluido el cabecilla, fueron absueltos por falta de pruebas, pero Joseph fue identificado por una mujer, declarado culpable y condenado a morir en la hórica. Fue ejecutado junto con otro criminal. No hubo preguntas sobre él. ¿Murió? Pero a José se le rompió la cuerda. Cayó, se deslocó el tobillo y perdió el conocimiento. El verdugo trajo inmediatamente otra cuerda. Intentaron ejecutar de nuevo a Joseph, pero el segundo intento fracasó. El lazo se soltó de su cuello y Joseph tocó el suelo con los pies. El verdugo preparó una tercera cuerda y, por supuesto, también se rompió. Samuel cayó al suelo y tropezó tratando de evitar caer sobre su tobillo, ya dislocado. Dicen que si has nacido para ser ahorcado, nunca te ahogarás. Pero aquí ocurrió lo contrario. Incluso la gente que presenciaba la ejecución empezó a pedir que dejaran de torturar a Joseph y lo soltaran. El gobernador local llegó al lugar de la ejecución, estudió la situación y cambió la sentencia del criminal a la cadena perpetua. John Henry George Lee Algo parecido le ocurrió a un hombre con un nombre tan largo. No quiero entrar en los detalles de su crimen. Fue bastante horripilante, incluso salvaje. Para algo así, en aquellos días y en la década de 1880, la ejecución estaba garantizada. John Lee fue enviado al cadalso, que por si no lo sabías es una plataforma para la ejecución. Normalmente se cuelga la gente en cadalso, y eso es lo que iban a hacer con John. Su verdugo era un tal James Berry, un profesional en su campo que siempre ejecutaba las sentencias a la perfección. Pero ese día, algo salió mal. John tuvo que caer por una trampilla que debería haberse abierto, pero la trampilla no se abría. El verdugo empujó la palanca, pero fue en vano. Entonces se llevaron a John y comprobó el dispositivo. Resultó que sin el criminal funcionaba perfectamente y la trampilla se abría como debía. Lee devuelto al patíbulo fue hecho y la trampilla no volvió a abrirse. John fue conducido de nuevo. Durante los veinte minutos siguientes, varios trabajadores engrasaron y probaron la máquina, que funcionó siempre a la perfección. Se dice que mientras probaba la trampilla y la horca, el propio verdugo cayó por la trampilla y se torció una pierna. Tampoco funcionó la tercera vez. El público se enfadó porque entonces las ejecuciones públicas eran todo un acontecimiento y un entretenimiento, y aquí todo no iba según lo previsto. El verdugo ya estaba cansado de tirar de aquella palanca, y el propio John ya estaba cansado y enfadado. Todo el mundo lo tomó como una señal. El secretario del tribunal ordenó que se cancelara la ejecución y se trasladara a John a una celda. Todos consideraron inútil e inmoral imponer una nueva ejecución, por lo que se cambió la pena a cadena perpetua. Maggie Dickson Pero no creas que las ejecuciones en la horca siempre han sido tan malas. Eran las raras excepciones a la regla. En su mayor parte, todo funcionaba como debía, y la historia de Maggie Dickson lo cuenta bien. Esta chica del siglo XVIII cometió un crimen horrible, pero no entraré en detalles. Lo único que importa es que el crimen se resolvió y Maggie fue condenada a muerte. Maggie fue ahorcada, y a diferencia de las historias anteriores, todo salió como debía. El médico registró la muerte, y el cuerpo de la chica fue colocado en un ataúd. Y entonces ocurrió algo increíble, incluso místico. La tapa del ataúd se movió y se oyó un gemido desde el interior. Dickson estaba viva. La sacaron inmediatamente, y al cabo de una hora Maggie estaba en pie y podía caminar por sí misma. Al parecer, el pueblo pensó que eso era suficiente para ella, por lo que de pronto fue absuelta de todos sus cargos. Algunos pueden pensar que la horca es algo de los viejos tiempos, algo que ya no se practica. De hecho, no es así. Este tipo de condena a muerte se practica ahora mismo en Irán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Sudán del Sur, Singapur, Bangladesh y otros países. Por el contrario, la silla eléctrica como el tipo de pena de muerte es mucho más limitada. Solo se utilizaba en Estados Unidos. Además, allí se practica activamente la ejecución por inyección letal. El mismo castigo puede esperar a los delincuentes en Vietnam y China. Los distintos países no solo utilizan diferentes métodos para aplicar la pena capital. Por ejemplo, lo que en un país no se considera un delito muy grave, en otro puede ser motivo de condena a muerte. Por ejemplo, los funcionarios corruptos no se libran en China y en los países islámicos se ejecuta la gente por insultar al profeta. En muchos países donde existe la pena de muerte se recurre a ella cuando un criminal ha cometido una atrocidad contra un niño. Por cierto, ¿estás a favor o en contra de la pena de muerte? Escribe en los comentarios y discútenlo con los demás, así como darle al botón de me gusta y suscribirte.